¿Qué quieren los presos políticos de PECO? ¿Qué quieren los presos de PECO? ¡Liberar! Movimiento por su justicia en el barrio, la otra campaña en Nueva York ¡Queremos dar la generación a recibir a los presos políticos liberados! Un fuerte abrazo solidario y muy celebratorio de todos y cada uno de los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos humildes desde Alejandro y Zapatista para nuestros hermanos y hermanas de Atenco. Nos hemos enterado con gran júbido de la liberación de los ciudadanos sociales que han aguantado una condena injusta impuesta por el gobierno por tendencia pura solo porque resistieron y defendieron sus tierras. Desde hace cuatro años han tenido que soportar un encarcelamiento injusto. Desde hace cuatro años han tenido que aguantar los sermones de quienes alegan legalidad y apego al Estado de Derecho. En un país de feudos donde solo reina la impunidad y la injusticia. Su resistencia y su valentía han sido para nosotros una inspiración y una poderosísima razón para seguir luchando. ¿Qué quiere América del Valle? ¡Liberar! ¿Qué quiere América del Valle? ¡Liberar! Queremos que sepan que en el este de Jalen Zapatista está hoy celebrando pues sabemos que esto no fue un triunfo del Estado de Derecho que no existe en México sino de la organización y movilización de todos nuestros hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de nuestros hermanos zapotistas de Chiapas y de nuestros compañeros de buen corazón de México y de todas las partes del mundo. A todos ellos los avanzamos y los festejamos también. Gracias a todos, a estos grandes corazones unidos, es como seremos capaces de lograr que América del Valle pueda estar libre en su patria sin ser perseguida como criminal que no es. La liberación de nuestros hermanos presos no es un perdón inmerecido. La gente tiene que estar en la cárcel. Mientras tanto, los responsables de la represión que sufrió el médico dirigido por el Estado de México y criminales como Enrique Peña Nieto y la policía militarizada y donde desarmadamente la población torturaron sexualmente a las mujeres y mataron a dos jóvenes en la pandemia, siguiendo la impunidad. Desde el mar de Nueva York, queremos que sepan que estamos más que nunca con ustedes en la lucha que nos espera. Estarán que existe en nuestra patria una verdadera justicia. ¡Viva el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra! ¡Viva! ¡Viva Taico! ¡Viva! ¡Que viva Taico! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros de Harlem! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros de Nueva York! ¡Viva! ¡Viva Taico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias compañeros y compañeras.